Más de ocho años después, el Ayuntamiento de Segovia ya ha comenzado a retirar las cerchas declaradas ilegales del antiguo Teatro Cervantes. Una grúa ya está trabajando en el desmontaje de la estructura metálica desde el patio del seminario que ha sido cedido por el Obispado para las obras. Se prevé que los trabajos se prolongarán a lo largo de unas dos semanas. La empresa adjudicataria es Desembar SL, que procederá a la retirada sin coste para el Ayuntamiento a cambio de quedarse con el material.